El primer ministro tailandés, Prayuth Chanotcha, presidió este martes una ceremonia en la que ciudadanos a lo largo de todo el país cantaron el himno nacional y juraron lealtad al fallecido rey Bumiwola Duryadei. Durante la mañana del martes, el general Prayuth y alrededor de 4.000 miembros de su gabinete, oficiales del gobierno y políticos, se reunieron frente al edificio Tai Kufa en Bangkok. Tras conducir el canto conjunto del himno nacional, el primer ministro dirigió a los asistentes de la ceremonia durante un juramento de lealtad frente al retrato del último monarca del país. El evento concluyó con un canto masivo del himno real. Actividades similares se llevaron a cabo de forma simultánea en centros de gran tamaño a lo largo de todo el país. En Bangkok, las actividades incluyeron eventos en el Cuartel General de las Fuerzas Aéreas, el Ministerio de Defensa, la Secretaría Permanente de Defensa, el Ministerio de Salud Pública o la Oficina Central de la Policía Real Tailandesa.